¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! ¡Todo el mundo con las manos en el aire! Ahora sí que entrem a la recta final.